Hola, bienvenidos al sistema informativo del gobierno. El presidente de la república, Juan Manuel Santos, anunció la designación de una comisión especial de alto nivel para investigar a fondo las presuntas irregularidades denunciadas dentro de la Policía Nacional. El jefe de estado estableció un plazo de 90 días para que dicha comisión entregue sus resultados y recomendaciones sobre el particular. He decidido nombrar una comisión de muy alto nivel, totalmente independiente para que investigue a fondo lo que está sucediendo en la institución y que además nos dé unas ideas sobre qué hacer hacia adelante con esa institución que es tan querida por todos los colombianos y tan importante. Durante el acto conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos reconoció el gesto de las FARC de pedir perdón por la matanza de Bojayá en Chocó, ocurrida el 2 de mayo de 2002, y dijo que se trata de un hito necesario en la ruta de la paz. Yo valoro como un hito necesario en la ruta de la paz el gesto de las FARC cuando el pasado domingo en Bojayá reconocieron a través de un miembro de su secretariado su parte de responsabilidad en la tragedia de hace 13 años y pidieron perdón. El mandatario al presentar el Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos afirmó que velar por los derechos fundamentales no solo debe ser una obligación del Estado, sino que tiene que ser un compromiso de toda la sociedad, y en ese contexto es fundamental la participación de las empresas y de los empresarios. La ampliación de esta y otras noticias en nuestra página web www.presidencia.gov.co. Nos vemos en una próxima emisión del Sistema Informativo del Gobierno. Hasta entonces.